¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Have I doubt when I'm alone? Love is a ring on the telephone. Love is an angel disguised as love. Hearing our bed until the morning comes. Come on now, try and understand the way I feel under your command. Take my hand as the sun depends. They can't touch you now. Can't touch you now. Can't touch you now. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to us. Outro Music ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad, vuelve a intentar, la verdad Es solo cuestión de tiempo, que tú y yo estemos juntos para siempre Dame solo una oportunidad, para demostrarte cuanto quiero 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Voy a intentarlo una vez más por ti Sé que no me abandonarás Quiero sufrir si te tengo junto a mí Si el sueño es de los dos Te prometo que este amor no se acabará No hay nada que pueda separar Los corazones que se aman de verdad El tiempo se va, se va y se va, se va y se va Delante tú y yo todo sigue igual En los dolores podré cambiar Vente amor jamás se acabará Voy a intentar una vez más por ti Sé que no me abandonarás No quiero sufrir Si te tengo junto a mí Si el sueño es que los dos Te prometo que este amor No se acabará Te prometo que este amor No se acabará 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 Se va y se va Pero entre ti y yo No sigue igual El mundo no nos podrá cambiar Nuestro amor No se acabará No se acabará No se acabará No se acabará ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no In my direction Deep in my heart, I know Deep within, I feel Holding me close, forever Deep in my soul, I know You are the one for me Give me love, I want affection Give me in my direction Give me love, I want affection Give me in my direction Give me love, I want affection ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.